... ... Mira, vengo en el fiscal, yo ya te causo un sismo No pueden hacerlo si no vengo con machismo Pero tan solo pido una cosa en el hip hop Que no me ganen aquí por feminismo Feminismo, ¿por qué? Si cada uno es libre de ser así que me venía a hablar en el R.A.P Parece que no lo entiende Quiere ir al contrario, pero pa' mi no parece un adversario Yo no quiero ir al contrario, voy al contrario de la sociedad Pero con el rato entro a mi armario Porque vengo siempre, yo he sido el sicario Con los papeles, tan solo un cercario Ya dentro de tu armario entonces sale del closet Que no entiende los rotes Pero yo no soy cómplice de hacer esto que llores Yo no sé que en realidad tú me hablas Vengo a hacerlo el estilo de mi cuadra Tú me hablas y salga del closet Salgo de ti porque vos eres una tabla A pesar de que se entabla en el rap se nota Que yo más que vos tengo más nivel Si eso lo puedes ver O quizás después clases de rape yo te podría dar y qué Me podría dar y qué Pero no te traves porque vengo el estilo Que ya viene con las claves Porque mira yo tan solo Yo siempre ando con mi nave Porque esto es hip hop A ver, que más me hables Que más te hablo Si yo esto ya lo viví Así que ando representando todas las streets Me da igual de lo que tú me has visto Si son puras farsas Nadie es dueño de la city Nadie es dueño de la city Eso es lo que digo Vengo siempre en el MC Porque te da igual lo que yo te hable Para escuchar, pa' poder construir Para poder construir Pero lo que construye yo en un segundo te lo puedo destruir Mira, eso es de donde vas a sacar Solo serán escombros como ahora lo es tu rap Porque mira, tengo muchos más huevos No pueden hacerlo sin talento los renuevo Tú me destruyes, de eso hablamos luego Escribo un tema y me rearmo de nuevo Ya, escribí un tema y mi tema entero Bueno, el tuyo no lo he escuchado Parece que no es muy serio Por eso de todas las formas Santai como mongolá Mira, salto como mongolá Vienes el estilo cada vez que al toque Siempre te arrebata Mis temas no los escucháis He estado en todos los micros libres Dentro de las tocadas Pero es que yo te mate el rap No escucho la mierda que vos rapeáis Ya, y eso te lo puedo demostrar Tengo mal nivel Por eso es que yo me puse la adversa ¡Bien, por mano! Vale, vale, vale Ya, estamos ready El jurado está listo El jurado me dará su decisión A la cuenta de 3, 2, 1 Pasa late, hermano